Hola adictos de la realidad virtual, esto es un nuevo vídeo del Meetup de París sobre la realidad virtual. Aquí os mostramos a Elena probando una tablet 3D llamada Z-Space junto a uno de sus comerciales. Nos explica un poco en qué consiste, se trata de una tablet de 24 pulgadas dotada con dos cámaras de infrarrojos que siguen nuestro posicionamiento en el espacio gracias a las gafas que tenemos colocadas pasivas que tienen sus propios sensores y luego utilizamos también un lápiz como podéis ver con el que podemos mover los objetos también de infrarrojos y está muy chulo el efecto de ver ahí es un esqueleto que lo puedes sacar prácticamente se sale de la pantalla y con muy buen detalle y muy buena definición es una pantalla de 1080 aquí vemos a Elena manejando un programa de anatomía maneja como una pequeña cámara con la que se puede mover alrededor de los pulmones y se ve reflejada en una pantalla a la izquierda también la pantalla la ves en frente tuya una pasada va a tener mucho futuro en el ámbito de la educación aquí me veis a mí que me va a enseñar un programa de arquitectura me parece ahí cojo la la casa y la meto dentro de ese vórtice de realidad virtual y aquí estamos aquí el colega me está explicando un francés un poco cómo cómo funciona me está intentando decir que la izquierda hay un botón para moverme por los diferentes pisos de la casa y poder pasar de uno a otro yo me empeño en mover el objeto verde que había ahí pero es que no no lo entendía en francés al principio había mucho mucho barullo aquí le doy al botón ahí lo pulso y puedes cambiar de diferentes vistas la verdad que es muy curioso para todo el mundo de la arquitectura y tal va a dar bastantes posibilidades para trabajar muy fácil así que nada esto ha sido el vídeo de la tablet z space espero que os haya gustado y nada esperamos vuestros comentarios hasta otras robianos